MISTERIOS GLORIOSOS Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El primer misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. la Padre María, llena eres de gracia. Él se salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte amén para nuestra Gran Señora Oh Jesús mío, perdón nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo y su corra especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, amén Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario El segundo misterio glorioso es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amén Páranos, Gran Señora Oh Jesús mío, verganos nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Y socorra especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, amén Oh María, que cada corazón endurecido Sea una rosa de tu santo rosario Oh María, que cada corazón endurecido Sea una rosa de tu santo rosario Oh María, que cada corazón endurecido Sea una rosa de tu santo rosario El tercer misterio glorioso Es la venida del Espíritu Santo Sobre María Santísima y los apóstoles Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amén Padre, a nuestra gran Señora Oh Jesús mío, verganos nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, amén Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario El cuarto misterio glorioso es la asunción de la bienaventurada Virgen María a los cielos en cuerpo y alma Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres de gracia Bendita eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María es Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amén Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Oh Jesús mío, perganos nuestros pecados, y líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo y su corra, especialmente a las más necesitadas. De tu misericordia. Amén Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario El quinto misterio glorioso es la coronación de Nuestra Señora como Reina de todo lo creado Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre las ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, a mi Padre, nuestro gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas. De tu misericordia. Amén. Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario. Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario Oh María, que cada corazón endurecido sea una rosa de tu santo rosario Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios, Hijo Virgen Purísima durante el parto En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines En tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen Purísima concebida sin la culpa del pecado original Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojitos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Vereación, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Paso Espiritual, Paso Digno de Honor, Paso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina por Nosotros, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Reina asunta a los Cielos, Reina por Nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Reina por Nosotros, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Reina por Nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Cristo Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor, Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén